Fallece Diego Armando Maradona tras sufrir un paro cardíaco. ¿Quieres saber los detalles? Pues no te muevas que aquí te los voy a contar. Hello mis queridos rebeldes, ¿cómo están el día de hoy? Espero que estén muy bien, al igual que yo. Para los que no me conocen todavía, yo soy Lady Comunica y te invito a que te suscribas, le des like, compartas, comentes y también le piques a la campanita para que te llegue la notificación de cada video que subamos. ¿Qué video subimos aquí? Pues lo más viral, lo más trending, lo más loco, lo más chusco, lo más estúpido y lo que ustedes quieran saber, aquí yo se los voy a contar y haremos una reseña de todo lo que ha sucedido en el mundo del espectáculo, del fútbol, del deporte, de lo que ustedes quieran saber. Este es su canal de ustedes y para ustedes. Así que vámonos rapidito con esta nota con la que nos despertamos el día de hoy, que fue el fallecimiento de Diego Armando Maradona. Sí, un jugador o un ídolo muy amado, pero muy odiado, como el América, ¿verdad? Que mucha gente lo adoraba por lo que era, pero también mucha gente lo odiaba por lo que también era. ¿Y qué fue lo que pasó con este ídolo del pueblo? Pues resulta que el entrenador de 60 años estuvo a principios de noviembre, 10 días internado en una clínica de Buenos Aires por anemia, deshidratación y con un bajón anímico que ya suponemos de dónde venía todo eso, ¿verdad? Pero, mis rebeldes, cabe recalcar que al hacerle o someterse al chequeo de rutina, al chequeo médico, al chequeo general, como ustedes le quieran llamar, le diagnosticaron un hematoma subdural por el que fue operado rápidamente. ¿Y qué es eso que le diagnosticaron hematoma subdural? Bueno, pues él me imagino que se había dado un fuerte golpe en la cabeza y pues no le puso atención, como no hubo abertura, no hubo puntadas, no le puso mucha atención, pero eso se va formando un coágulo en la cabeza, la sangre se va como que ahí juntando y entonces llega el momento en que es tanta la presión en el cerebro, en la cabeza o donde ustedes quieran que ya la sangre no pueda irrigar bien como tiene que funcionar. Entonces, de eso le trae este tipo de problemas y es donde se deriva en el paro cardíaco. Al principio, el jugador o el ídolo este estaba como que ahí dudoso, él y también los doctores que lo estaban atendiendo. ¿Por qué? Porque todo esto lo asociaban a que él tenía como que un cuadro de abstinencia, ¿verdad? Todos ya sabemos por qué. Y pues bueno, lo dejaron ir a su casa para seguir con esta recuperación. Pero en vez de recuperarse, pues su estado de salud agravaba un poquito más. En los últimos días estuvo muy delicado, los siguientes días serán días cruciales, pero en las últimas horas, pues él ya entró en un cuadro de descompensación, es decir, su cuerpo ya no podía más, ya no podía luchar más. Y pues esta mañana del 25 de noviembre del 2020, nos despertamos con esta mala noticia, que el ídolo Diego Armando Maradona ha fallecido. Y bueno, ¿quién es Diego Armando Maradona? O ¿quién fue Diego Armando Maradona? Pues fue uno de los futbolistas argentinos más populares en el mundo, comparado siempre con el incomparable Pelé. Tras ganar el campeonato mundial juvenil en 1979 con la selección de su país y triunfar dos años después en el Boca Juniors, inició un periodo europeo que lo llevó a la Barcelona de 1982 a 1984. Con la selección argentina participó en cuatro mundiales y se alzó con el título mundial en el de México 86, en el que tuvo una portentosa e inolvidable actuación. Maradona tuvo muchísimos logros, también tuvo muchísimos aciertos y desaciertos. Fue tan grande su carrera, fue tan grande lo que hizo muy largo historial, que no me alcanzaría el tiempo aquí mis rebeldes de contarles todo, pero en otro video, créanme y les prometo que les haré una reseña de punto y punto de cómo fue que inició, cómo fue que fue en esta travesía haciendo su propio camino y cómo fue que terminó y cómo eran sus escándalos, su vida, todo, todo, todo eso, yo se los voy a contar en otro video. Ahorita solamente quiero enmarcar los puntos más importantes y cómo es que llegó a ser un ídolo tan grande, a pesar de que mucha gente no concordaba con lo que él hacía, no estaban de acuerdo con lo que él a veces hacía, pero en lo que respecta al fútbol, pues era un ídolo muy grande para toda la gente. Su carrera internacional finalizó totalmente en Sevilla, equipo con el que ni siquiera llegó a completar la temporada 92-93, hecho que le causó una suspensión impuesta por la autoridad futbolística internacional, que es la FIFA. Después volvió a vestir la camiseta del Boca Juniors, pero tenía una temporada muy irregular debido a lo que todos ya conocemos que tenía ahí problemas con el alcohol y otras sustancias, y es por eso que él no rendía lo suficientemente para dar el ancho. Su figura brilló muchísimo en los cuartos de final, cuatro años después de las guerras de las Malvinas, ingleses y argentinos, donde se enfrentaban a un partido de máxima rivalidad, terminando con la victoria de los albicelestes con 2-1, obviamente los goles de Maradona. Pero el primer gol que metió Maradona debió de haber sido anulado, y esto fue lo que dio la vuelta al mundo. Les voy a explicar por qué. Maradona metió con el puño un balón que disputaba el guardameta británico, pero no por ello es menos famoso. ¿Por qué? Porque al preguntarle que si él había metido ese puño para meter ese gol, él con esa gracia que le caracterizaba, ¿verdad?, respondió que había sido la mano de Dios quien había metido ese gol. Y con ese nombre pasó a la historia. Sin duda alguna, mis rebeldes, hay mucho que contar sobre este ídolo argentino, pero como les digo, no me alcanzaría el tiempo. Así que, pues, nos vemos en otro video más para darles una reseña, para darles todo lo que ha sucedido alrededor de este personaje. Pero sin duda, mis rebeldes, yo no lo sé. Yo simplemente lo creo que esto se disparó o derivó debido a que él seguía con su problema de adicciones, porque no hace mucho veíamos un video donde al parecer anda borracho, con unas amistades, le baja los pantalones a sus 60 años de edad, hacer esos papeles, mis rebeldes. Yo creo que este problema de adicción nunca se le quitó. Así que, pues, no lo sé, pero yo, en mi muy humilde opinión, ¿verdad?, pienso que se derivó este problema de todos los excesos que él ya tenía a lo largo de su vida. Pero, pues, yo quiero escucharlos a todos ustedes. Por favor, déjenme aquí sus comentarios, sus saluditos. Y en el próximo video hablamos un poquito más de este ídolo argentino, muy odiado, pero muy querido también. Espero les haya gustado muchísimo este videíto que yo les preparé con mucho amor. Les mando besos, abrazos y apapachos. Y si Dios ustedes me lo permite, nos vemos en el próximo video. ¡Chao!